... Hoy arrancamos con nuestro plan que tenemos, nuestra planificación, lo que tiene que ver con la limpieza de desagües y el cambio de secciones en calle 47 Interbarrial. Va a ser, empezamos en el sector, en el lado norte de 47 hasta Olesio, que es donde vamos a cambiar prácticamente todos los tubos del desagüe pluvial. Primero del lado norte y después vamos al sector sur, que también tenemos puntos conflictivos también, donde vamos a hacer un cambio de entubado muy importante. Es uno de los desagües fundamentales de la parte urbana, ¿no? Sí, porque es lo que nos está complicando en el sector de calle 9 de julio y 47, por ejemplo, todo el sector de Chapero, obligado, toda esa zona, y bueno, creemos que nosotros la semana pasada también, ustedes vieron que hemos limpiado y hemos cambiado tubos también en calle 45, en todo el canal que hace el desagüe hacia calle Rossi, y ahora nos trasladamos a 47 y eso nos va a aliviar, nos parece desde nuestro punto de vista, nos va a aliviar mucho en ese sector. Por lo menos no sé si vamos a solucionar del todo el problema que tenemos de anegamiento en esa zona de Chapero, pero creemos que vamos a minimizar el efecto, por lo menos. Secretario, bueno, ¿cómo sigue la situación con la recolección de residuos? ¿Cómo está la ciudad en general? Fundamentalmente este último punto que tanto preocupa a los vecinos, ¿no? ¿Se pudo mejorar un poco? No, bien, gracias a Dios, el tiempo, el clima nos ayuda, esto que las lluvias pararon, digo, y entonces eso nos normalizó, por lo menos lo que tiene que ver con recolección de residuos. Y también el mantenimiento de las calles de calzada natural. Incorporamos ahora una máquina ahí que estamos probándola, una empresa que nos facilitó esa máquina para que es más liviana, podemos traccionar con un tractor nada más y podemos mejorar las calles de calzada natural en los barrios fuera de los cuatro bulevares. Eso nos agiliza el trabajo y hemos avanzado muchísimo, por lo menos en lo que tiene que ver, la semana pasada estuvimos trabajando en el barrio Asunción, en el barrio La Loma, y eso, si el tiempo nos acompaña, yo creo que en una semana más estaríamos ya prácticamente repasando todos los barrios de la ciudad.